Mugán se ha convertido en un municipio que apuesta firmemente por el mundo de las letras. Esta tierra ha visto nacer a muchos aficionados al mundo de la literatura... ...pero también a muchos escritores profesionales. Juan Ramírez Hernández es uno de estos escritores aficionados. Nacido en Tazarte, pasó su infancia en Beneguera y actualmente vive en esta localidad del Molino de Viento. Y precisamente este Molino de Viento le ha servido de inspiración para escribir su libro de poesía... ...Bajo la sombra del molino. Hoy conocemos a Juan Ramírez Hernández. Muy buenas Juan, aquí lo tenemos. El primer libro, ¿verdad? A la sombra del molino. ¿Qué siente al verlo en físico? Hombre, la verdad que es una gran emoción, ¿no? Porque prácticamente, como te comentaba antes, ahora el próximo mes son dos años que llevamos... ...en fin, con él ya un poco para salir a la luz. Y nos pilló también esto de la pandemia y todo eso, que hubo que parar. Y por eso también ha tardado un poquito. Pero bueno, en fin, nunca es tarde y se ha dicho, bueno. Bueno, ahora era el momento de salir y yo espero que la gente también, mira, se puedan, en fin, disfrutar de las páginas de todas estas poesías que he puesto. Y que prácticamente también, yo digo, para las personas, yo creo que es un aliciente también. Y entonces, porque claro, está dividido en varios temas. Se han puesto temas de fe, a lo mejor de familia, temas también de naturaleza, de mogán. Y, en fin, es una poesía muy variada. Yo espero que a la gente le guste y disfruten también con el libro. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Pues mira, prácticamente, yo siempre he tenido la ilusión de publicar un libro. Pero estaba un poco a cero, no sabía cómo hacerlo. Y la verdad que se lo debo también al amigo Emilio, que fue quien habló con la señora alcaldesa, doña Analia Bueno. Y entonces le expuso, ¿no?, de cuál era mi deseo de poder hacer un libro. Y entonces ella lo tuvo a bien. Y la verdad que, de primer momento, nos acogió favorablemente y nos remitió al área de cultura. Y entonces ahí, prácticamente, Roberto González, más bien es el que se ha encargado de ir más o menos dándole forma y hasta llegar a tener prácticamente el libro terminado. Casi también el título, casi es obra de él, porque yo tenía otro título, pero me gustó más este. Y después la portada también. Él dice, mira, la portada casi mejor, en fin, cogemos la silueta del molino. Y así, pues mira, poco a poco fue surgiendo el libro hasta el día de hoy. Porque podremos decir que el molino es una de las principales inspiraciones, ¿no?, para escribir este libro, Mogán en sí, ¿no? Ah, no, por supuesto, ¿no? Digo, hombre, vivo aquí en un lugar privilegiado, como yo digo, tanto en Mogán como aquí en el molino. Y, claro, yo vivo cerca de aquí. Y por las tardes, cuando yo tenía un huequito, que es cuando a lo mejor puedo escribir o por la noche. Y entonces, pues aprovechaba. Cuando me venía a lo mejor a la mente algo de inspiración, cogía una libreta y ahí me ponía a escribir. Y poco a poco, que yo muchas veces cuando miro el libro digo, ¿cómo es posible, no? Porque yo hoy en día a lo mejor todas estas poesías las quisiera a lo mejor hacer de nuevo y a lo mejor no me saldrían igual. Y digo, pero claro, por eso tienes que aprovechar el momento, ¿no?, de la inspiración. Y entonces, pues mira, ahí ha ido saliendo, en fin, este libro. ¿Qué se puede encontrar la persona que se quiera comprar y leer este libro? Pues mira, ahí lo que comentaba antes, ¿no? Hay muchos temas y entonces también yo creo que hay muchas poesías que a la gente, yo creo que, sobre todo cuando son estos temas de fe, de la familia, de la naturaleza, yo creo que esto le va a dar también un poco de paz y tranquilidad, que hoy en día nos hace mucha falta también a la gente. En fin, estamos muy estresados. Y entonces a lo mejor, pues mira, leyendo un poco las poesías, sobre todo cuando es de la naturaleza y todo eso, hablando desde el campo y de los paisajes que tenemos aquí en Mogán, gracias a Dios, digo, todo eso a la gente, pues mira, le sirve un poco de relajo. En fin, es mi forma de opinar, ¿no?, que creo que esté en lo cierto. Y por eso digo, mira, ahí pues encontrarán mucho material, que la verdad que yo creo que a la gente le va a encantar. Es un libro, me imagino, en el que vuelcas todos tus sentimientos, ¿verdad? Por supuesto, yo otro día le decía a un familiar que, digo, si la gente sabe mirar un poco o sabe leer entre páginas o entre líneas, como se suele decir, digo, verán, porque son poesías que están escritas desde el corazón. Ahí, los días a lo mejor que he tenido de tristeza, a lo mejor de inquietud, de esperanza, de ilusión, todo eso, pues he ido plasmando, he cogido, me ha venido una cosa a la mente y digo, no, pues todo esto tengo que plasmarlo. Y todo eso, yo digo, si vamos a mirar, mi corazón se ha abierto ahí en el libro para que la gente también pueda disfrutar un poco de ello. ¿Cómo podemos conseguir este libro si queremos leerlo? Pues mira, este libro ahora se va a vender mañana en la presentación arriba en el Centro Cultural del Mocán y después en caso de que alguna persona que no pudiera asistir, eso, pues luego en mi casa yo lo tendría y llamándome al teléfono, pues entonces ya lo tendrían también. Que yo espero que la gente lo compren y repito lo mismo, que puedan disfrutar de las maravillas que hay ahí. Hombre, está mal hablar uno de uno mismo, pero yo me preguntaban el otro día, ¿cuál es tu preferida? Digo, todas las que están ahí me gustan, ¿no? Porque, en fin, son salidas desde el corazón y prácticamente que son vivencias personales. Y, hombre, hay algunas, es verdad, que una o dos que tengo predilección, pero bueno, eso me lo reservo. Es el primer libro que escribes, ¿se animaría a escribir otro libro más? Pues mira, es el primer libro y para mí también ha sido una gran experiencia, porque esto ha tenido una labor, pero bastante fuerte. Yo le decía a Roberto González, digo, la verdad que, digo, la cantidad de horas que tú te has pegado hoy, en fin, con el libro. Hombre, vuelvo a repetir, es gracias a doña Onalia Bueno, que, en fin, nos remitió al área de cultura, que él está ahí, y es el que se ha encargado de llevar este libro a cabo, pero después de esto, en preparación, ir corrigiendo, de llamada de teléfono, de tener que ir y venir. Esto yo digo, cuando las personas, digo, tú compras un libro y le tienes la mano, pero, digo, si supieras el trasfondo que todo esto tiene, y después de todo, son experiencias bonitas, porque es que lo vas viviendo día a día. Y la verdad que Roberto, probablemente, se ha esmerado, ¿no?, porque él desde el primer momento lo cogió como si fuese de él, y, además, ahí está la prueba, ¿no?, que se ha esmerado, pero hasta el final. Y ya tengo que la gente, yo espero que disfruten con este libro de poesía. Es el primero, como tú me preguntabas, y yo espero que, a lo mejor, dentro de un año o año y medio, a lo mejor, igual pueda presentar otro. Hombre, un poco de material tengo. En fin, ahí preparado, porque yo voy escribiendo y ahí lo voy dejando. Y cuando llegue el momento, pues mira, que ojalá y dentro de un año, año y medio, pues pueda lanzar otro. Y entonces, claro, este tiene, si no me equivoco, son 105 poesías. Y, claro, otro que haría, pues, yo quería haberle puesto, a lo mejor, haber añadido hasta 130. Pero, claro, ya no se podía, no había tiempo. Pero el próximo, si Dios quiere, y Dios me deja llegar, y la gente acepta este libro, pues mira, se haría otro. Y a lo mejor, pues, 130 o 140 poesías, es posible que pudiera llevar. ¿Se animaría a leer alguna de esas poesías? Sí, ¿por qué no? Bueno, respetar a nuestro pinar, que es la que me ha salido. Digo, cuando camino, caminando yo he de ir a ese pinar donde te vi. Felicidad me haré sentir, acordándome mucho de ti. Pinar que en las entrañas nos acoge y nos abraza. Cuántas risas y lágrimas has vivido en tus moradas. Ver gel en esas montañas, de pinos y torrentes de agua. Difuntar de una jornada, de esa brisa callada, es gozo que jamás se acaba. Quisiera en el pinar toda la vida yo estar. Aquí se encuentra la paz, el desasosiego y la verdad. Dios creó el pinar para bien de la humanidad, pues gracias a nuestro pinar podemos vivir y respirar. Respeta el frondoso pinar, admira su gran generosidad. Hay malvado sin piedad, que destruye con maldad, sin pensar en los demás. Está escrita en el 2017. ¡Guau! Pues como les decíamos, Radio Televisión Moan ha entrevistado a Juan Ramírez Hernández, una persona aficionada al mundo de la literatura, que ha escrito este primer libro de poesía, Bajo la sombra del molino. Y ya saben que si se animan a leerlo y si se animan a comprarlo, pueden acudir al ayuntamiento y preguntar por él, o personalmente a Juan Ramírez Hernández, que él se lo va a facilitar, si lo quieren leer. Pues en agradecimiento a la televisión de Moan, que hoy han venido para hacer este reportaje, para la presentación de mi libro mañana viernes. He querido tener un detalle, haciendo una poesía, la cual la he hecho esta mañana, y la cual dice así, Televisión Moan. Hoy han venido a este lugar la televisión de Moan, para los ciudadanos informar del libro que se va a presentar en el Centro Cultural El Moan. Por lo cual yo les quedo gratamente agradecido por estos gestos cercanos, cordiales y muy emotivos. En este vergel moganero, privilegio de paraíso, la televisión local de Moan nos muestra cada día aconteceres y noticias en cada momento vivida, donde la información la misma es precisa y el pueblo la necesita, con mi cercanía y gratitud a la televisión de Moan. Muchísimas gracias Juan Ramírez por habernos atendido y por habernos hablado de esta obra tan especial para usted. y nosotros seguimos con la programación habitual de Radio Televisión Moan. Nos despedimos aquí y hasta una próxima entrega.